Claro, yo podía haber sido un cantante de línea Mira chavito, lo que yo te quiero decir es que yo podía haber sido un cantante de fama De mucha fama Pero hubo gente que hizo hasta lo imposible evitar que yo cantara El público Porque usted era infame Que tú me has oído cantar No Entonces, ¿por qué siquiera era infame? Porque no tenía fama Es el momento Hazlo hoyo, nunca vas a hacerlo Para creer hay que verlo Analiza los recuerdos ¿Quién estuvo y quién se fue? Nada más mucho no volvíes malo Ver hacia el pasado, yo solo supe ayer Es imposible volver y pase lo que pase me quedo Con la tinta y el papel cantando lejico mi credo Yo canto pa' mi, no pa' ti Si te gusta puedes escucharme Solo lo hago pa' desahogarme Sé que soy insoportable, poco amigable Es lo que se dice Las heridas dejan cicatrices Ocasiones infelices Que hacen que pise fondo Y le respondo Nunca he de abandonarte Esto es amor al arte Cuando me quedo en medio de la nada Tú eres lo único Que me acompaña Por eso escribo sin ser poeta Y canto sin ser un motivo Siempre he tenido en cuenta de dónde vengo Y a dónde voy Y el día de hoy sé dónde estoy Gracias al talento que Dios me dio De escribir una canción Sin ser un compositor Tal vez nadie me apoyó Y solo se demostró Si lo haces de corazón Tienes tu compensación Y aunque solo me escuche yo Seguiré haciendo mi hip hop Muchos dicen que soy grifo Pero nadie se toma el tiempo Para saber cómo soy Critican de lo que escribo Que no tiene ni un sentido Pero mientras siga vivo Con mi música le sigo Con mi música le sigo No de la vergüenza Tratar estos temas Delante de los niños Así que suban en serio ¿Y por qué me voy a leer vergüenza? Tal vez a muchos No les gusta mi forma de pensar Porque la mayoría del tiempo Solo pienso en cantar En hacer una letra Pues qué le hago sin mi vida Es el rap Cuando me quedo en medio de la nada Tú eres lo único Que me acompaña Por eso escribo sin ser poeta Y canto sin ser un músico Como pasan rápido los años y los días Aún recuerdo escribiendo mis primeras rimas Juega con pitas Aquí traigo unas líneas No son de cocaína Son las que se consumen con pistas Pocos son en realidad Los que te quieren escuchar Son malos que te critican Y se empiezan a burlar Mi familia diciendo Mejor ponte a trabajar Despierta, bajarte de la nube Y deja de soñar Esas palabras de arrogancia Es lo que me hace esforzar Como un mundo callado Que lo hace con demostrar Es cuando su envidia e impotencia Se les hace notar Porque estos locos marihuanos No dejan de cantar ¿Cuántas veces te ocupé? Sin saber ya te atrapé No supe ni cómo ni cuándo Pero ya lo logré Enamorarme De lo que me encontré Un lugar pa' desahogarme Sin molestarme Chamaco Ya dejé esas cosas inmaduras Si por mí lo fuera Ya tuviera una fortuna Tú no haces nada Nada más estás perdiendo el tiempo Envejeé fe Solo ando escribiendo Lo que me pasó anoche Cuando un carro se me acerca Dice orillate cabrón Y que abré la puerta Dijo que me subiera Que no hay de otra manera Ay Y que en la calle no anduviera Entonces tomé la pluma Un gallo me fui para la luna Y ahora me la paso Bien pegado con la música Como te digo Si para mí tú eres su única A la que le confío Si la muerte es su guita Cuando me quedo en medio de la nada Tú eres lo único Que me acompaña Por eso escribo sin ser poeta Y canto sin ser un músico Cuando me quedo en medio de la nada Tú eres lo único Que me acompaña Por eso escribo sin ser poeta Y canto sin ser un músico Humo Siente la noche triste Caminaré sin rumbo Como un vagabundo Te haré como que ya no existe Echaré de menos tus besos Cuando te beses en otros labios Echaré de menos tus ojos Cuando alguien más te esté mirando Echaré de menos tu cuerpo Cuando te toquen otras manos Echaré de menos del doctor Hace más de mil caguamas De lo que era y mil llamadas Antes de tener morritas en mis tocadas En aquel tiempo En el que todo te enojabas Nunca me di cuenta Y de mi vida te alejabas Todo lo tuvimos Y se nos fue de las manos Mi cama y yo somos Los que te amamos Y extrañamos Cuantos te amo Te dije Y no lo comprendes Que no a cualquiera Se lo hago En la cama De mis jefes Cuando amaneces conmigo Mi cuarto ya estaba limpio Me dijiste Si yo no lo hago Tú no lo haces Mijo Tenías razón En lo que me decías Chingo de condones Regados Y botellados Vacías Me la paso aburrido Ya nada es lo mismo Nomás agarro un culito Y en corto lo publico Quisiera ser el mismo Pero ya no hay nada Pura fama Pura fama Marihuana Y marihuana Lo que más me caga Es que de ti ya no sé nada Ya ni siquiera Si una chiquita llamada Me cae que usted la caga Cuando le traigo ganas Pero se me quitan Cuando te vas dentro En falda Ahora que te miro Por el Facebook Cabrona Como te digo Hasta te miro Más nalgona Hasta te miro Más nalgona Hasta te miro Más nalgona Echaré de menos Tus besos Cuando te besen otros labios Echaré de menos Tus ojos Cuando alguien más Te esté mirando Echaré de menos Tu cuerpo Cuando te toquen otras manos Echaré de menos Volver todo Yo ya no quiero hacerte daño Como olvidar las noches Que contigo me la pasé De un día pa otro No se puede olvidar Mamita lo sabes bien No me cruzaré Por tu camino No me vas a volver a ver Lo que no miré Ya me da igual Si me paran los guachos Soy transito Con aliento a borrachos Sabes no hay feto Me ando embriagando Porque te quiero Quisiera olvidar Si creo que no puedo Pero aunque esto es la matela Chela No dejan que vaya Por si a la escuela Tal vez se me encelan En tu calor Mi ser poco a poco Se congela Y seré frío Tendré que asimilar Que tu jamás volverás Estar aquí al lado mío Nos encantaba frilear Al menos ya no vamos Estar más dios Tras dios Aunque me siento incapaz Porque intentarte borrar De mi es como un desafío Chingao Echaré de menos tus besos Cuando te besen otros labios Echaré de menos tus ojos Cuando alguien más te esté mirando Echaré de menos tu cuerpo Cuando te toquen otras manos Echaré de menos de todo Yo ya no quiero hacerte daño Humo Siente la noche triste Caminaré sin rumbo Como un vagabundo Te haré como que ya no existe Te haré como que ya no existe Hoy Tú le compitas Tomé Me como un ejemplo Cuando me vas petateado Y tirado Todo muerto Porque se chingo un riñón Un pulmón Es muy cierto Siempre fue un pinche cabrón Yo voy lejos No me arrepiento El motivo de esta canción Es solo pa' ver si puede hacer reflexión Aunque lo dudo Porque cuando eres adicto El pensamiento es oscuro Te juro que si sigues fumando Te va a hacer mierda Tanto humo Pero no me importa A mi tal cabrón que hubo No se comporta Las cosas por algo pasan Ahí va de nuevo a drogarte Con tu raza Que pues Ay me la paso Bien gris Solo así Soy feliz Tú preocupate Por ti Yo sabré Qué hacer Así me voy a morir Con chico de THS en mis venas Me gusta la hierba Buena nena Nada más no se me acude Por los daños en mitad Te mato todo lo que le he causado Preocupado No me tiene Estoy contento Demacrado Todo flaco Ojeroso Y el aliento Pura mota Pura mota Tú gole con pista Tómeme como un ejemplo Cuando me va petateado Hay tirado Todo muerto Porque te chingo un riñón Un pulmón Es muy cierto Siempre fue un pinche cabrón Que gole home No me arrepiento Conforme pase el tiempo Tengo más demacrada la cara Rimas se disparan Si yo te contara No creí que cambiara Pero si cambié Ahora estoy más loco A poco no se ve No tengo razón El rap a la calle Va de corazón Saludo a los cómics Que están en prisión Una bendición Para mis carnales Unos se fueron Yo digo que chales Pero con ella Tenemos que ser puntuales Mientras tanto Inhalé y exhalé Relájese Me quedé con María Juana Pero nunca me casé No olvido las cosas buenas Y las malas que pasé Si te vas de la chingada Todos corren Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Por eso ni confío Por eso siempre frío Por eso me cuido De los pendejos Que quieren tener lo mío Porque me ha costado Con el sutor de mi frente Y con un chingo de esfuerzo Me lo he ganado Siempre he respetado Por eso me respetan Desde los once fumando Y tomando en la banqueta Recuerdo rondas Por las calles En la bicicleta Ahora ando bien flacoso En la pinche camioneta Mucha ambición Mucha traición Muchos locos Hay en el callejón Mucha ambición Mucha traición Muchos locos Hay en el callejón Hay en el callejón Ay Esos Marco Antonio Regiles No le dan al precio Abranse para la gaver Que no sé manejar Y vengo bien recio Y te cegas Acaso no ande de necio Aquí no es un circo Pinche niño menso De tantas vueltas Así intenso Van a volar Como los del trapecio Como el ratón Siembrando sobre el queso Quieren un fitra Y un signo de pesos Quieren cuentearme Chamacos mensos Ya le conozco Varios de esos Nada más les veo Sus caras de molestos No hay morrilla Que no me mande besos Que están como Pa' chuparse los dedos Dile a tu vato Que no quiero pedos A lo macuarro Venimos bien marro Si hasta Paul Wall Que se estrelló en el carro Si hasta Shelly Legón Le salió caro Aquí no falen Mucha ambición Mucha traición Muchos locos Hay en el callejón Yeah Yeah Hay en el callejón Mucha ambición Mucha traición Muchos locos Hay en el callejón Yeah Yeah Hay en el callejón A veces me gusta Y hay veces que no Que no Que no Con lo bueno Y lo malo Que me dio Por todo eso Le doy gracias a Dios De mami chula Dame tu bendición Que afuera en la calle Hay mucha tentación Maldita traición Que a todos nos quieren Mandar al panteón Cuídese de la envidia Mi hijo me dijo El viejón Ya que anda al millón Si me busca Me encuentra Yo no me escondo Ahí ando a la vuelta Fumando mote En esa banqueta Igual donde a todos Irá a la mierda Por culpa de la hierba Eso no lo sé Será que este vicio Me echó a perder Pero mientras viva Lo disfrutaré Y así cuando me toque Con una sonrisa Me iré No puedo quejarme Si se va a armar Pues que se arme Si no le ando a maricarme A veces la vida es amarga Pero comienza a gustarme No puedo quejarme Si se va a armar Pues que se arme Si no le ando a maricarme A veces la vida es amarga Pero comienza a gustarme La vida es azúcar La vida es limón A veces me gusta Y hay veces que no La vida es azúcar La vida es limón A veces me gusta Y hay veces que no Que no Que no Si la vida viene buena Así malas Póngase bien pilas Solo agarran de bajada No te vas a llevar nada Pobre homie No dejaron que volar Agua y le mocharon Sus alas Y la neta Si me cala Acá la muerte Sale vara Pocos son los que le dan la cara A mí ni muertos Me paran Anda puta y dispara Solo espeso Lo que vivo Lo que quieran Que rapeara la chingada Que pinche vida Venga la muerte Sea bienvenida A ti te dale Lo que te pida Pero que sea Lo que Dios decida En el nombre del Padre Del Hijo Al Espíritu Santo Amén Perdón por los locos Que siempre me ven Es por el efecto De la M.D.J Borracho también Bien La vida es azúcar La vida es limón A veces me gusta Y hay veces que no La vida es azúcar La vida es limón A veces me gusta Y hay veces que no Que no Que no No puedo quejarme Si se va a armar Pues que se arme Sin holanda Maricarme A veces la vida Es amarga Pero comienza a gustarme No puedo quejarme Si se va a armar Pues que se arme Sin holanda Maricarme A veces la vida Es amarga Pero comienza a gustarme Un par de botellas Y un toque son Anda ven Llévate mi dolor Que estoy ben dañado De mi corazón Pierdo la razón Pierdo la razón Un par de botellas Un toque son Anda ven Cúbate mi dolor Que estoy ben dañado De mi corazón Pierdo la razón Pierdo la razón Un par de botellas Pierdo la razón Soy, un cabronzón pero ahí voy Guaya el estilo que estoy Zumbando en el cantón, siempre alucinao Ando bien polao, soy peso pesao Mi estilo tumbao, mis ojos fientao Color colorao y la mente bien gris Con unas nenas con las de marquis Pa' que el ambiente se sienta feliz Rayuela de gis, jugándole al tris Pero no le pega al gordo Suerte pa' la otra te quedaste corto Vivo a mi manera, puede decir lo que quiera Que no dejo la loquera, ni que la pague culera Pinche cateca galera, viene en alto la bandera No la bajo para nada, puro mexicano Fumando a la descarada That you say, en mi sistema Ando tronado, de la tantema Pues no he bajado desde el fin de semana Y si no fumo, cero problema Pero bien alarma, porque la weed Me dio las alas, que tanto Yo necesitaba, pues nací Entre troco y balas, malas vibras Y telarañas, pero malas llevas Nunca maré, por eso me prendo en breve Hay poder, porque este loco quiere Que si soy cabrón, nada más un leve Leve, leve, y poco la lleve Cheve, cheve, esto es otro level Level, level, de enero a diciembre Se va a ser cinco más de cuando mira breve Soy un cabrón, le dijeron a mi jefa Que algún día iba a terminar atrás de la reja Gente pendeja, que no capea la moraleja Y nada más se la pasan hablando Patecen viejas, como visto y como vivo Toda la feira que recibo Yo me cuido del amigo, no del enemigo En el barrio somos bandidos, me la paso desprendido El hip hop en mi cultura, me encuentro bendecido No soy de mi montañero y quiero beber Ya nada yo quiero saber Que si aquí veniste te vas a aprender Te vas a perder, ya te suponer A ver, que estoy ben loco lo sé Con la maracuana bailé, me empecé, me enredé Un buen alucin que me debo Es algo que tú nunca vas a entender Que soy un cabrón Que esto también pide pura petición Mucha tentación Buenos alucines en la habitación La imaginación Fuera de la órbita en otra estación Rap en la adicción La mal guachatón de morrillo creció Que soy un cabrón Que esto también pide pura petición Mucha tentación Buenos alucines en la habitación La imaginación Fuera de la órbita en otra estación Rap en la adicción La mal guachatón de morrillo creció Ahí le va, nada más, un bombazo Somos la gota que derramamos a tu vaso Me fumo y no lo paso La raza me dice canso Me fui en el avionazo Yo digo que fue mazo Un pinche gallinazo Y no es para el molazo No las morras un pinche galán marihuanazo Le cepito pipazo Y les peguen los rasos Solo toco somos el voltar como malpaso Y no de Michael Jackson Sino de los grifos A muchos les cala, mijo, como la vivimos Anda, ven y dilo Y es que aquí soy adicto También un cabrón Pero a veces la medito María me da un besito Ya sabe, no me agrito Y ni me molesta Yo sé que la necesito Así que no pregunten ¿Cuál es el motivo? Aquí en la habitación No más no me siento vivo Bien tumbado es mi estilo Rapeando el ritmo de los vinilos Con mis grifos de trasmaquilo Pa' que se lleve tri más de a kilo Haciendo ruido bien adictivo Que te consume en modo auditivo En los barrios es el motivo De que los locos están perdidos Estamos en el ruedo todavía tirando chingazos Mientras agarraré con unos pipazos Digo pa' adelante bien firme en mis pasos Sin miedo al éxito Menos al fracaso En la razón por la que seguimos sonando Un poco callados pero demostrando Que el rap mexicano lo estamos representando Los vagos de calle se están superando Que toda mi vida es pura petición Mucha tentación Buenos alucines en la habitación La imaginación Fuera de la órbita en otra estación Rap es la adicción La más guachación de morrillo creció Que soy un cabrón Que todo mi vida es pura petición Mucha tentación Buenos alucines en la habitación La imaginación Fuera de la órbita en otra estación Rap es la adicción Esta noche no sé cómo es que acabará Solo sé que el final algún día llegará Mientras la paso bien Porque no queda más En mi mundo encuentro la paz Esta noche no sé cómo es que acabará Solo sé que el final algún día llegará Mientras la paso bien Porque no queda más En mi mundo encuentro la paz Recuerdo el frío acariciando mi piel Pero esos tiempos no van a volver La lluvia y el cielo nublado al amanecer Ahí donde flote el humo hasta desaparecer Cosas buenas y malas ya la vida me trajo Pero siempre procuro nunca andar cabizbajo Estaba por si acaso Es mi último trago Mejor no sigan mis pasos Ni yo sé lo que hago Ando bajo el efecto Perdón ya te mano porque no soy perfecto Me fui para el espacio en un viaje directo Llegaría a Marte pero no soy trayecto Lo siento Esta noche no sé cómo es que acabará Solo sé que el final algún día llegará Mientras la paso bien Porque no queda más En mi mundo encuentro la paz Yo soy el capitán que va manejando mi barco No tiene pies ni manos pero no está manco Sabe pa' dónde voy A veces le he preguntado cuánto falta de camino Quiero que siga bien largo Allá por cien y algo Procuro no maldecir a nadie porque me salo Este es mi camino Y puto el que me siga Se viene una misión Son las leyes de la vida Nunca me verás quejándome de chingón a la mía Hay gente con billetes pero por dentro vacía Puedo morir tranquilo Ya tengo lo que quería Nada más Porque tengo salud y familia Algo de tranquilidad La noche se mira Dice que me guía Pero que viene fría Tener paz me briga Diga lo que diga Bienvenidos a mi mundo que no cambiaría Esta noche no sé cómo es que acabará Solo sé que el final algún día llegará Mientras la paso bien Porque no queda más En mi mundo encuentro la paz Esta noche no sé cómo es que acabará Solo sé que el final algún día llegará Mientras la paso bien Porque no queda más En mi mundo encuentro la paz Mientras que se fueron Que cuando fue su última fiesta Ni cuenta se dieron Porque otra vida no puedes comprarla con dinero Desde niño me dijeron Que para correr tienes que caminar primero Volando en el país entero Me la paso como quiero No hay problema si se viene el aguacero Aprende de lo malo Y disfruta de lo bueno Voy marcando el terreno Ignorando a las serpientes Que solo quieren tirar veneno Aprovecha el momento Yo ya no pierdo el tiempo Y que me importa si me ven Come mal lo del cuento Me lo merezco Hip hop lo ofrezco Mi estilo fresco Y a nadie me parezco Esta noche no sé cómo es que acabará Solo sé que el final algún día llegará Mientras la paso bien Porque no queda más En mi mundo encuentro la paz Esta noche no sé cómo es que acabará Solo sé que el final algún día llegará Mientras la paso bien Porque no queda más En mi mundo encuentro la paz Saca prenda y fuma Que la vida es una Dios alca pero no aprieta Sigo parado en esa banqueta Caminando por las calles Con las que recorría yo Con varios canales Aprendiendo del desmadre Si la muerte viene por mí Ojalá sea bien tarde Caminando por las calles Con las que recorría yo Con varios canales Aprendiendo del desmadre Si la muerte viene por mí Ojalá sea bien tarde A la mala Aquí se aprende Buena Juana Lo que se prende Toda la ganga Mueve la verde Tirando placa Jugando con la suerte Buscando los verdes Pilas para la misión Loco arriba del avión Hasta que llega el pandeón Bro En la calle vivimos El calentón Zumbando en el matinón En la lobo con el glum Bro Si me dicen para Yo le doy Para nada Me detengo Vemos a la poli Run Pero con tu plata ¿Cuántos son? Les tumbamos el cantón El batista pa' la acción Aquí nada espanta Vamos con la flaca Fumando la mata Ripando la santa Goceando la plata Y mezclando la fanta Bésete a la raza Ya sabes que tranza Aquí nada espanta Vamos con la flaca Fumando la mata Ripando la santa Goceando la plata Y mezclando con fanta Bésete a la raza Ya sabes que tranza Y es porque venimos desde cero Que entre plomo y plato No se hace como el acero No le hables de gas En su casa chicharronero Que te parto en dos Como a tus hosts Cada que me grabo un casero Me cero Te encargo botella Y cena y cero Pa' seguir la fiesta Y pa' meterme más mugrero Que se armen caliente Que traigo dinero Pa' andar en la lumbre De octubre hasta enero A veces camino confundido Me sigo mencionando Que no todo está perdido Así que voy por lo mío Siento que puedo cambiar el destino Tanto tiempo invertido Hizo mi corazón frío Otro segundo Otro latido Otro suspiro El mundo sigue dando giro Sigo en buenas y malas Desde que andaba con el pico y pala Por eso no creo que toco un limón No me afecta Prende la hierba Si es perro ladra No creo que muerda A mí no me afecta Prende la hierba Si es perro ladra No creo que muerda Que aprende y fuma Que la vida es una Dios al capeta no aprieta Sigo pa' estar todo en esa banqueta Y fuma Que la vida es una Dios al capeta no aprieta Sigo pa' estar todo en esa banqueta Mira, mira Quien llegó El ojo rojo en el chono El que retumba tus canciones Mis propios no siguen on Me dejo caer con todo y flow Para que tu puta lo mueve slow Para que se role con el bandón No es lo que miro después del show Te reto a la rima Con la misma energía Cuando estoy en la tarima Para la banda prendida Que la vive sin medida Pa' las drogas y bebida Esta vida loca Con diferentes salidas Diosito es preta Pero la calle te ahorca La vida es puta Y con el tiempo te aborta Filosofía Tú tomas nota Que las leyes de la vida Son diferentes a otras Bienvenido Mi vida loca I want the money Para mi flota Anglo parlante Mudo pa' la chota Cuida lo que dices No sabes lo que provocas Con la S y la G Con un vasito doble Porque siempre tengo sed Ponchate la hierba Empieza a prender Que la vida es presada Como un aquilet Wey con la S y la S y la G Con un vasito doble Porque siempre tengo sed Ponchate la hierba Empieza a prender Que la vida es presada Como un aquilet Wey Otra hoja en blanco Esta no la arranco Voy a hundirles el barco Más feria en el banco Me quiero ir al tapanco Y ponerme hasta las llanclas Quemar llantas en la rampla Volar como allá en Papantla Tus hijos cuelgan Le de la selva Todas mis exnovias Ahora quisieran que vuelva Yo sé que aunque lo niega La perra de mí se acuerda En la casa era una santa En la cama una cerda Sin rencores Ando rompiendo corazones Te traje marihuana Tal vez no esperaba flores Solo quemas la y no llores En montones de colores Pa' las penas mejor Vamos a los vinos y licores Espero que te mejores Yo me voy a andar un rato Debería estar muerto Pero tengo más vidas que un gato Por eso es que me divierto Por eso quiero ir más alto Por eso en cada concierto Bien prendido les canto Ruenan las neuronas Plagueando estilo por tu zona Ya cada vez me siguen más personas El ritmo detona Y lo mandamos pa' la lona Tu ídolo a mí no me impresiona Ruenan las neuronas Plagueando estilo por tu zona Ya cada vez me siguen más personas El ritmo detona Y lo mandamos pa' la lona Tu ídolo a mí no me impresiona Si nada más con la presencia Y tenis sucios me lacromas Tu rollo chapa Yo me llevo todas las morras Así que no me digas Que tú eres el que controlas Si nada más te juntas Pa' andar tirando rolas Me quieren jugar Al marido es perdedores Yo no peleo Por ni un barrio ni colores Si con solo unos tanquesillos Te me pones Se van a mirar lo malponchado de tus toques Si eres reverendo Pelé les se ve de lejos Todo me lo tiran Nada más nunca dicen regos Puleros Vengo con todo Rebasando yardas Vengo con todo Como tortas de la barda No me hables de lana Que pasó Están los borregos Si con unos doce Se me ponen bien pendejos Yo soy el olvera Del tatuaje de palmera Llegaré el ser que la rola Lasta en tu ramera Suenan las neuronas Placian de estilo por tu zona Ya cada vez me siguen más personas El ritmo de dona Y lo mandamos pa' la lona Tu ídolo a mí no me impresiona Suenan las neuronas Placian de estilo por tu zona Ya cada vez me siguen más personas El ritmo de dona Y lo mandamos pa' la lona Tu ídolo a mí no me impresiona ¡Suscríbete al canal!